por existir, usted entiende que esa gente toda está afuera, se escapó, se fue, va y viene, entra y sale, sobrevive, escapa de los apagones como Jaila que está aquí en Miami, que escapó de los apagones, escapó de las turbas en las calles molestas, indignadas, de la gente protestando, mira Jaila aquí con un ahijado, con este muchacho, no sé, es como un guardaespaldas que le han puesto, mira, Jailita que del 2019 no podía entrar a Estados Unidos, le dieron una visa para el festival de la salsa en Puerto Rico y de allí Can Can vino para acá, no va a cantar, ella no va a cantar aquí, ella sabe que aquí a ella no la quiere, nadie va a verla, nadie va a ir a pagar un dólar por ella, ella lo sabe, pero ella no viene a cantar, ella no viene a cantar, ella viene a comer, a ver si por fin revienta este chalet, ella viene a vivir unos días tranquila, a estar en condiciones con el hijo que vino antes y consiguió la residencia o está en el proceso, usted se da cuenta que los que besan al dictador, que le agradecen por existir y que hace agradecimiento se traduce en gracias por explotarnos, por avasallarnos, usted se da cuenta que hasta esas mismas gentes vienen para acá, escapan, mira, por si acaso no te acuerdas. Muchas gracias por existir, lo amo con todo mi corazón. Te das cuenta, tú sigues allí, tú sigues allí con la fogata llena de hollín, tú sigues allí sin agua, tú sigues allí sin electricidad, tú sigues allí sin comida, tú sigues allí sin dignidad, sin condiciones, sin libertades, tú sigues allí amenazado, adoctrinado, movilizado, tú sigues allí y todos los que te han convocado a estar allí se han ido, los que te han pedido que no hagas nada, escaparon y tú sigues allí comiendo en la basura, tú sigues allí rodeado de desperdicios. El pueblo cubano tiene que entender de una vez y por todas que con Chin Chin no se consigue. Son 15 días en las calles sin regresar a casa. Son 15 días con determinación, así como lo hiciste, así como lo sigues haciendo, que el apagón sea la señal y que la noche sea tu refugio. No hay otra opción para el pueblo cubano que no sea conquistar sus derechos y sus libertades en la calle, sin miedo, decididos a no regresar a casa hasta que saquen a la dictadura. Que el grito de libertad se escuche Cuba, que el grito de libertad los haga escapar. Cuba, sigue en la calle. Cuba quiere libertad, 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 con alegría, Cuba, levántate.